Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología y hoy justamente voy a darte una herramienta ideal para poder proyectarte hacia el futuro, marcándote metas, objetivos y de una forma también en que tendrás una conexión contigo mismo, contigo misma. ¿Y en qué consiste esa técnica o esa herramienta? Se trata de la carta a tu yo del futuro. Si bien es cierto, hace unos días hicimos el ejercicio de la carta a tu yo del pasado. Pues bien, eso es lo mismo, pero hacia tu yo del futuro. Y a lo mejor me preguntaréis, pero Oriol, yo no sé quién seré o quién me convertiré o cuál será mi versión futura. Aquí está la gracia o el punto de transformación o de cambio, que tú ahora en el presente estás construyendo tu yo del futuro. Así que mantener una conversación con tu yo futuro, tu yo que vendrá, es una manera también de estar ahora en el presente, enfocándote hacia dónde tú quieres ir o qué versión de ti mismo o de ti misma quieres construir. Esa carta, por ejemplo, puede empezar con un querido o apreciado o siempre con una tonalidad de amor, de poder tener esas buenas palabras de concordia, de amistad, de afabilidad. Una manera también de mantener esa integración del propio yo. Y aparte de aquí podemos también plantear deseos, ¿no? Me gustaría que... o anhelos o expectativas. O tal vez también puedes plantear qué es lo que estás haciendo ahora en el presente para poder encontrarte con ese yo del futuro. A lo mejor te gustaría que tu yo del futuro fuera mucho más responsable, maduro, madura. Que fuera alguien que se cuidase más, que tuviera más atención o pusiera más atención a la salud, a los negocios, a las amistades, a las relaciones. Y de alguna manera, cuando tú te estás proyectando hacia ese yo del futuro, estás creando esas expectativas, si las acompañas de acciones en el presente, estás aumentando también tu compromiso. Porque al final es un compromiso contigo mismo, contigo misma. No hay nadie que esté detrás tuyo mirando si lo haces o no lo haces. Y no es una cosa contigo mismo, contigo misma. Si te ha gustado esta herramienta de la carta al futuro, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!